Cuando juntamos las ideas la vida le sucede Metale turbo compágale como se puede La cumbia de las ganas quisiera presentarle Suena como rapero es un rock de ideas La cumbia de las ganas la cumbia la cumbia La cumbia de las ganas la cumbia la cumbia Y bueno, ya ¡Oh mames! Hace frío en Campeche Listo, ya está Buenos días, buenas tardes, buenas noches Banda, ¿cómo están? ¿Nos acuerdas también de este video? Bienvenidos a una platicona más De su plataforma más chida de Campeche Lo dice mi mamá, lo dice mi abuela Este, lo digo yo Se llama Ayacarlo Bueno, estamos en una platicona con un carnal Músico, creador de contenido Camarógrafo Y muchas cosas que no sé que me va a platicar Este, es fundador de una Marca, de un servicio También me lo va a platicar Entonces, este Gracias por estarnos viendo No se olviden de darle Seguir a todas las personas que hacen posible esto Aquí aparecen en medio, vayan a darle seguir Donde nos estén escuchando o viendo Gracias Y pues bienvenido carnal A cada loque con su tema Gracias carnal ¿Qué hay de nuez? Cada loque con su teme Sí ¿Qué hay de nuez? Pues nada, dándole a la vida Ya sabes Ahorita un poquito alejados de la música Pero ya, por retornar ¿Por qué? ¿Por qué alejado? ¿Hace cuánto que no tocas? Como 24 horas Ok ¿En tu casa? En mi casa Pero ¿En grupo? Pues hay algunos proyectillos por ahí Este, estoy armando un proyecto de De Metalcore Ok Con unos compas Este Ahorita hablamos de quiénes son Y todo Digo, no quiero dar muchos detalles Porque apenas se está cocinando Y queremos dar así Un sorpresón así Ya Porque pues Si te fijas Eso es lo que estábamos platicando atrás Que ya no hay Como que mucha variedad Mucho movimiento En la Sí En la música, ¿verdad? Apenas estaba pensando Le dije a Umir Le mando un saludo Tocó en Blue Moon Blue Moon No, no, no Es un nuevo que acaban de abrir Este Sí Donde estaba Azul Azul Madrid Azul Madrid Blue Moon Blue Moon Siempre se ha llamado Blue Moon Ah, ¿sí? No sabía, bueno Este Fui porque Tocó con Omar Y tocó con El Gordo Y tocó con la chava Que canta con él Me la pasé de pelos O sea, hace rato ¿Con un checo? Sí Ajá Y este Hace rato que no salía Un toquín Me gustó mucho La banda que estaba ahí Escuchando Faye Me gustó ver Omar Tocando batería Y aparte El programador Este Se duvía bien, güey Y le dije Necesito que me pases El número de los dueños Porque quiero platicar con ellos Me gusta La valentía, cabrón De en 2024 Ponerte a hacer un bar De ese tipo, güey Sí Está muy cabrón Entonces, totalmente lo que dices ¿Quién va a decir? Voy a poner un bar aquí Ahorita Para música retro Para metal Y Francisco es otro Francisco de la Casa de los Mangos Voy a poner un terreno abierto Para que hagan toquines Güey Es muy valiente eso De plano Tiene mucho tiempo libre Es temerario Cabrón Muy cabrón Es que si te fijas Y más que nada Por el contexto que De la pandemia Incluso tú puedes ver Que ya hasta en Macarty ya Baja la afluencia ¿Quién? ¿Quién? ¿En qué? ¿En McDonald's? No pagan O sea, tú te das cuenta Que en los lugares No Digo, sí hay movimiento Porque lo hay Pero ya es un movimiento Aislado De protocolo Ya no es un boom De protocolo Ajá Es de restaurante Hay que ir para allá Para que no mueras Ajá O más que nada Porque estás ahí ¿Sí me entiendes? Porque estás ahí Y porque hay música ahí Y qué feo, ¿no? Porque pues a fin de cuentas La música es algo Que se debe apreciar Por aparte No sólo No sólo de que estés aquí Tomando algo Y la escuches de fondo Sino Por eso existían Los conciertos, ¿no? Sí Porque pues ya es que Está también muriendo La onda de los conciertos O sea Cuando empezó este 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 nuevo terreno Que agarraron Los Los gubernamentales Empezaron queriendo Hacer muchos toquines Y luego Pues Se paró No sé bien qué onda Pero se intentó Este No sé si le intentaron Las personas Si son los responsables Se habló Solo Hubo un intento De toquines Después paró, güey Yo Yo de plano Hace tiempo que no toco Este Creo que lo último Que toqué Fue Boston Y estuve casi tres años Ahí, güey Y después frío Y bye Ya no quise tocar Sí, güey Fíjate Ni sabía que había música En Boston Sí De hecho me dijeron Los mismos fates Yo Inauguré El Mezanine No mezanine El Donde comen Que es así como Lounge Ajá Que está allá dentro De la plaza El cubículo Eso Ahí lo inauguramos Con Umir Ahí con Omar Una banda de rock Este Con Julián Ajá Lo inauguramos Y sí estaba chido Pero Dije Güey Me pagan lo mismo Desde hace diez años Ya no voy a seguir tocando Te pagan menos Te pagan menos Es el peso O dura menos Imagínate Ponte a pensar No sé qué fue Digo Ya lo he platicado En otro podcast Con Josimar Que le mando saludos Y es la neta O sea Ya ¿Cómo te explico? No sé si es La calidad de la música O que está subiendo O que está subiendo O que está bajando No entiendo ¿Por qué? Porque ya te pagan menos Por ejemplo En En El dos mil No creo que tenga nada que ver Con la calidad de la música No Eso es lo que yo me pregunto O sea Es como que una Una duda que tengo ¿Qué será? ¿No? Porque Yo me acuerdo Te pagan menos Porque nadie Tiene Los Los tanates De decir No quiero tocar Te digo la verdad Yo no sé si haya otra banda Pero yo me doy El El Crédito De decir Yo le dije que no Macarty Sí Nos dijeron Quieren tocar Yo dije Va Este Va un mes Para ver si nos gusta Que nos quede Sobres Tocamos un mes Nos pagan 350 horas Por cabeza Martes Dije Está bien Se las paso Va a haber gente Este Tocamos el mes Y al mes Le dije Oye Ya pasó el mes Este Ya viste que traemos gente Ya viste que sonamos bien Ya le vas a subir Era Eumir Este Julián No traes a cualquier persona Era músicos Que hacían su chamba De sacar sus rolas Músicos consolidados Músicos Que se dedican A eso Sí Total De disciplina Olvídate Si éramos Éramos feos Todos Pelones también O sea Pero teníamos Dos mesas Cada quien Una mesa Cada quien Dos personas Cada quien Que cada toquino Se iba a ir a ver Sí Ya pusimos gente Ya tocamos Nos pediste Armamos medio repertorio Nosotros Medio tuyo ¿Y qué te dijeron? ¿Qué pedo? No aguántate los martes No carnal Real No era para ver si tú querías Era para ver si Nosotros también queríamos Ajá Hicimos todas las de ley Las que nos dijiste Danos Mira no nos des el sábado Porque era de Nemesis Danos el viernes Damos el viernes Y súbele el doble No No es que Bueno Gracias No pasa nada Chingón Cenamos Dos chelitas Vámonos Tienes que tener Al año Vi gente tocando Un cantante Y un guitarrista Dije ¿Cuánto le han de pagar A esos pelados? Sí La neta 80 barras por cabeza Neta Uno que no tiene que hacer Dice Jalo Va Chinguismo Toco Estoy aburrido Mejor toco Están empezando Y quieren abrirse camino Como nos pasó a nosotros En algún momento Somos cuarentones No voy a estar tocando No es que A fin de cuentas El arte se paga Seas Seas quien seas Se tiene que pagar El arte Se tiene que pagar Y lo que cueste O sea real Real lo que cueste Hay una diferencia Entre un producto Y un servicio En el caso de la música En vivo Es los dos Sí O sea Sí Es los dos Exactamente Yo siento que Es calidad al mismo tiempo Estás dándome La rola que me pediste Me pediste Metallica System of a Down Link in Park Puta no está fácil Perro Me canso Gritar así Animo Y de los 350 Me gasto 200 En mi cena Y el taxi 100 de las gasolinas Me quedan 50 baros O sea neta Tú crees que Mis 40 Para mí es un hit Tocar ahí Te acuestas en tu cama Y te empiezas a Restregar con tus 50 Pero si más personas Lo hiciéramos carnal A lo mejor dirían En todo el país Güey En México No se pueden pagar 500 baros por hora Es que no te Hay que subir el estándar No te vayas tan lejos O sea En Mérida Cambia el panorama 100% Te lo digo porque Por ejemplo Pero lo han peleado juntos Güey Sí Por ejemplo Yo he tocado en Mérida No en hueso Ni nada Sino en musicales Y es bien pagado Y también el hueso Es bien pagado Te lo digo porque Sí conociste al ruso A Ricardo Cruz Me suena El baterista Ajá Bueno Él ya vive De cabello largo ¿no? No 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 ese es Ricardo Burat Ok Yo toqué con ellos En Overdrive Ok No Ricardo el ruso Es este El hijo de don Manuel Cruz Ajá El barrote Bueno Él ya vive en Mérida Y este Y vive de la música Él es abogado Músico lleno Él es abogado Dejó Todo O sea El litigio Todo Y a la música Y ahorita O sea Juan tú que no gane millones Pero le va bien Y es feliz Porque está haciendo Él Sí güey No mames O sea Si estás feliz No importa cabrón La salud mental La salud anímica Ganando dinero siendo tú No mames O sea El pegar a lo que te estaba diciendo ¿no? De la persona Que tenemos el coach Carlos Rosado Que no le mando saludos Porque no ve este podcast Pero Ya se lo mandaste Es real güey Que Dedicarte a lo que te gusta Lograr hacer eso Y tener para tu cafecito Güey Para tu cena Para tu renta Tu Netflix Güey Está chido güey Sí No estar pariendo Por comer güey Es como cabrón Date color güey Es diferente que trabajas Para alguien O en una empresa O lo que tú quieras Sabes que tienes Tal vez una seguridad económica En caso de que ganes bien O lo que sea Pero no No estás 100% Haciendo lo que O sea Lo que tú Te preparaste Toda tu vida Para hacer Oye Involuntariamente O voluntariamente O por gusto O como quieras Pero te preparaste Ya sea para la música Para un deporte Lo que tú quieras Pero no estás viviendo De eso Y eso Yo creo que es lo que frustra Mucha gente ¿Verdad? Pero es que Bien dices Te preparas para hacer algo Es mejor prepararse O trabajar diario Para algo que Exactamente Que quieres Que sí quieres hacer güey Exactamente Oye pero ya Después de resolver El mundo de la música Gracias De nada Este Gente Ya saben que hacer Después de resolverlo Toda vez Cobren Tú que pedo con la música Como empezaste Por Facebook Sé que toca a tu hermano Digo A él si lo conozco Pero creo que tu papá también Sí Este Hubo un momento Que subieron fotos con él Y dije No mames Familia Sí Rocanrolera ¿Cómo llegas? Esa historia Nunca la he contado En ningún En exclusiva En exclusiva Fíjate Yo empecé En la música A los 11 años O sea Bueno la música La traemos desde pequeños Porque mi papá Siempre fue melómano Ok Y él era rockero Entonces este Él tuvo sus bandas Él estuvo O sea me atrevo a decir Y así nos lo cuenta él Que estuvo a punto De armar la chingón Ya ves que antes existía El concurso de Bacardí Este talentos juveniles Sí Sí Él iba a participar Pero algo le pasó Tenía servicio militar Algo Me contó que Que le impidió Ese día tocar Y chingó a su madre Su carrera Ahora sí que Entonces Pero él tenía una banda Que se llamaba Star Dust Y después de Después de Mandrágora De la banda que tuvimos Hicimos otra banda Con este chavo Con el ruso Que te digo Este Que se llamaba Star Dust En Memorial Bueno yo empecé A los 11 años Y Directo con el bajo A aprender A aprender A aprender en el bajo Directo Porque mi papá Tenía instrumentos Pero entre esos instrumentos Tenía un bajo De Tú eres más grande Que tu hermano No él es más grande Eres más grande Un año ocho meses Ok Casi de la misma edad Y este Y tenía un bajo Que era de Alex Lora Todavía lo tengo Es uno de sus primeros bajos Supongo Este Que tiene Es un tricolor Así que tiene La República Mexicana Sí Pero ese bajo Este Lo tenía guardado ya Porque estaba un poco Infuncion ¿Cómo se dice? Este No estaba funcional Tal cual Entonces yo Lo veía Y quería tocar Y todo Porque nosotros Veíamos tocar a mi papá Porque él ensayaba Ahí en la casa Pero nunca les dijo Acérquense así Nosotros solitos Nunca nos dijo O sea Nosotros lo escuchábamos Hacer su ruido Como nosotros pensábamos Que era Y bajábamos Y a ver yo Yo Siempre O sea que estaba Con sus compas Ahí ensayando Y ya como a los 11 años Como que ya dije Dije Sí Sí quiero aprender Porque También mi carnal Ya estaba queriendo empezar Y todo Y le dije A mi papá Oye Habilítame el bajo ¿No? Del tri Y ahí O sea no sé Qué sintió Qué pensó Porque pues imagínate Que tu hijo te diga Así de la nada Porque pues Por lo general Tú quieres Oye pero cuando dices El bajo del tri Es porque se lo compró Ese güey O el modelo Era Era de él Ah ok Era de él Saludos Alex Lora También Está viendo Mándale Una mentada De madre Y este Y bueno Ya le dije Que me Que me Habilitara el bajo Y como que se le iluminaron Los ojos Y te lo juro Al otro día No me acuerdo Si al otro día Pero yo recuerdo Nos fuimos Allá al centro A México Y a comprar Cuerdas A comprar Una plumilla Y todo Porque pues en ese Entonces yo escuchaba De todo ¿No? Pero en ese momento Estaba pues eran Fines de los noventas Por tú Noventa y ocho No sé Y este Noventa y siete No perdón Si como noventa y ocho No a ver Te caño Eres del ochenta y siete Yo soy del ochenta y siete Ajá Casi los mil Noventa y ocho Noventa y nueve Ajá Como dos mil punto Tenía como Ajá once años Y le dije Y le dije que me lo habilitara Y yo solito empecé O sea no es como que Me lo dio Y Y hace cuenta que me Se me imantó al cuerpo Esa madre Y ya no solté Y no solté Y no solté Y como vio mi papá que La verdad o sea Siempre nos apoyó Eso es lo chingón Que en la música Pues nos apoyó Porque pues imagínate Es como que su sueño ¿No? Entonces este Me compró Y Haz de cuenta que Él se Se fue a trabajar O sea Nosotros somos de México Y a él lo mandaron a trabajar Acá a Campeche Bueno a Ciudad del Carmen Y nosotros todavía seguíamos en México Nosotros fuimos de allá Ajá Entonces este Se fue Y cada vacación Chambiaba y ensayaba Por hobby Por hobby Tenía su chamba Sí su chamba Y por las tardes De repente un día al mes Ajá Cuando estaba más joven Él Ya más grande Era por puro cotorreo Así los fines de semana Con sus compas Ya no ¿A qué se dedicaba tu jefe? O sea dedícate Él Él trabajaba en gobernación Ok En gobernación Ya se jubiló Y este Y te digo que me dio el bajo Y cada que Cuando se vino para acá Nosotros lo íbamos a Lo veníamos a visitar Allá a Ciudad del Carmen Y cada que íbamos Le enseñábamos el avance Y decían No mames ¿Qué onda? O sea Solitos ¿no? Porque pues sin Sin YouTube Sin nada En ese momento Pues no existía nada de eso Y dale y dale O sea Escuchar Y tocar Escuchar y tocar Y pues Creo que heredamos oído Algo así Y así empezamos Tocando Tocaba rolas de Primero empecé con Así lo fácil ¿no? O sea Desde chavito ya sabes Que escuchas un bajo Por ejemplo La de Eminem con Daido La de ¿Qué se comía? La de Ah Sí, sí, sí Una de esas Este Orgy Stank Ajá Stank Este Orgy tocaba Orgy estaba brutal La primera vez que vi el video de Orgy Fue cuando Mira yo me acuerdo que empiezo a ver MTV En la época Del video Devolution de Pearl Jam Ajá Cuando yo vi ese video Wey en MTV Dije ¿Qué pedo es eso? Wey Cruces Changos Fuego Guerra Nazis En mi mente eso era malo O sea Yo no lo podían entender Wey Solo era Qué atrevido Wey O sea No mames Una caricatura loca Pero creo que poco antes O en algunas noches Me salía Orgy Y Y se jalaba ¿Qué pedo este vato? Pero si eran Es una bandotota Era un bandotón Wey Bandotón Ya falleció ese wey No hace poco No El vocal Si Si creo que si wey El de la cadena Y el de la aro aquí Si wey Si wey Creo que tiene Dos años Alexa Alexa Real wey Real creo que Acaba de fallecer Este wey Fíjate O sea Todo eso Ya conforme fui creciendo Ya que agarré un poquito Más de experiencia Digamos Un poquito más de fuerza Que se yo Porque con ese bajo Ese bajo estaba Así de separado De las cuerdas Del brazo Entonces imagínate Agarré una Agarré una fuerza ¿Cuál es la historia De ese bajo wey? ¿Qué te contaron de eso? ¿Cómo llegó? Solo Es el bajo de Alex Lora A mi papá se lo vendieron Es lo único que O sea Un compa suyo Se lo vendió Hasta ahí sabe ¿Sabes qué más? Y entonces No sabemos ¿Qué onda no? Y este Pero mi papá Conoció a Mi papá Conoció a Banda de De los 70 De los 70 Si 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 Se iba a agarrar un día A chicar con Javier Batis En ese entonces Era Fácil toparlos Ahorita los tenemos Como que Inalcanzables Probablemente andaron Con guarros Y salen al Walmart Exactamente O sea A lo mejor es inalcanzable Antes estaban En la calle todos Y es que era el auge Del rock urbano Y todo eso He escuchado podcast Ahorita de un week Se llama Javier Paniagua No sé si lo has visto Si 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 Y es un gordito De barba Platicó con el Bajista de Molotov Con el Mickey Ajá Este Uno de los dos bajistas Ajá Este Los del Guidos Ajá Y Como nosotros pensamos Igual Con el baterista De Jaguares Como nosotros No tenemos una realidad De De ellos Dice Cuando yo llegué A un toquín En No sé qué lugar Güey En Rocotitlán No sé Este Dice Güey Ahí estaba Tal 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 Y era El chavito Que empezaba a querer Tocar Güey Ahorita Pues tú dices el nombre Y es como Ah Pero Sabo Romo Era Ajá O sea No güey Acaba de subir Otro capítulo Con Sabo Sí creo que Que ver a las personas Antes Conviví con este Conviví con este Antes era muy Normal güey Era común Común Sí porque Como que eran más O sea Pues era más barrio Generacional además Es generacional O sea Son de la generación Y aparte Las redes Nos dividieron un poco Sí Porque antes todo O sea O te encuentras O no te encuentras Sí Entonces todos Se encontraban Todos convergían En lugares En toquines Ajá Y era lo que Los mantenía Esa era la red social En realidad Sí Verse en persona Era socialmente real Era socialmente real No ching Ahorita es una red Antisocial Oye Entonces Te jalas a los 11 Tu papá toca Tu carnal Pues poco después Igual También empezó igual Haces un Haces un A los 13 años Empezamos a hacer una banda Este Con un amigo Ese amigo Sí empezó a estudiar música Era nuestro amigo De la infancia De la infancia No sé si Tú viste el concurso Que hubo hace poco Allá en el circoteatro Que fue el gobierno Algo así Donde fundaron a los Ah sí Que no querían dar un premio Los jurados No sé si viste a los jurados No Bueno Uno de los jurados Es mi compa De la infancia Y él ya está De hecho te lo voy a pasar Porque él trabaja Para la fonoteca nacional Pero tú lo conociste En México Nosotros nacimos juntos Ajá No mames Éramos brothers De la infancia O sea vivíamos en frente Y ahorita que te enteraste Que venía ¿Ya sabías que venía o qué? Sí Él De hecho Él vino O sea casi casi me dijo Acepté venir Porque ya tenía ganas De verlos a ustedes Qué chingudo Y este Coco lo trajo Coco lo trajo Entonces este Él ya está Con Coco ya grabé Y qué cagado güey He tenido Cinco veces errores de audio Y uno fue con Coco güey ¿Sabes qué oso me dio güey? Digo carnal Qué pedo Fue sin querer güey No me acuerdo Qué fue lo que pasó Pero no sonaban sus micros Y tuvo que salir Con el audio del Del celular güey Toma Sí no sé qué pedo No sé qué pedo Bueno este Este carnal Te compone lo que O sea está muy cabrón Muy muy cabrón Ya está en otra onda ¿No? Y este Y con él hicimos O sea con él crecimos Hicimos banda Una bandita así Y invitamos otro Coco Oye pero bueno Niños Perdón Independientemente de Para no clavarnos Dos horas hablando de la música No es que me moleste Otro día grabamos otro coño Pero digo Qué tanto haces carrera en música Qué tanto lo tienes de hobby eternamente Cómo es tu proceso Hasta la fecha con la música A los Cómo vas con la música A los 16 Que llegamos aquí Bueno llegamos a Campeche Luego luego empezamos a una banda Con Saúl Con Saúl Pérez Este Él tenía una banda Empezamos primero Tocando Encanto Joven Nos invitaron este A tocar Encanto Joven Y ahí nos dimos a conocer Digamos Ya nos conocían como los chilangos Los hermanos y todo ¿No? De ahí ¿En qué año? 2004 2004 2004 2004 Este Ya de ahí Saúl invitó a Giovanni A su banda Que era Pandemonium Antes Y no sé si Si conociste a Mandrágora Bueno Mandrágora fue la banda En donde Donde La que hicimos nosotros ¿No? Llegó Giovanni primero con Saúl Y estaba Este ¿Conociste a Calderón? Carlos Calderón Bueno Tenían otro bajista ¿No? De repente Llegué un día Y me quedé Y este Y en esa banda Y esa banda pues Si si estuvo jalando chingón Estuvo Este Pues aquí llegó a ser conocida ¿No? Y Se deshizo como por ahí Del 2008 O 9 De ahí Hicimos otra banda Que se llamaba Stardust Que en Un tributo En memoria A la banda de mi papá Estuvimos como 5 años De hecho eso veníamos Platicando en el camino Como 5 años Estuvimos Estuvimos más Creo más tiempo En En Stardust Que en Mandrágora Pero Mandrágora Trascendió un poquito más Entonces este Pues rolas propias Covers Así como todos Empezamos ¿No? Después estuve tocando En ese lapso De tener las bandas Estuve tocando En eventos De De Pop Con Con Daniel Rodríguez ¿Comienes a Daniel Rodríguez? No Este Es otro amigo Que ya ha montado musicales En Broadway Y todo Él me enseñó A cantar Bueno Lo poco que 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 masco De cantar Él me enseñó Porque También con él A ver Cántate algo clásico Con él crecí También digamos Musicalmente Porque él Hacía sus pininos Como Como productor De Obras Teatrales De obras musicales Y yo Me 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 la rifaba Con él Así Sin Sin sueldo Ni nada Ya después Ya vinieron las ganancias ¿No? También Me invitó a Mérida Musicales en Mérida Conciertos De todo He estado De todo He tocado Casi Digamos que Casi todos Los Los géneros Ya Entonces Este ¿Tocas otros instrumentos Aparte del bajo? Pues Sí O sea La guitarra La batería Un poco Lo básico De batería Teclado ¿Nunca produciste música? ¿Producir? Sí Tú para ti O para la banda O Voy a hacer una pista Para Ah no Yo sabes que La producción Siempre me ha gustado Pero siempre me ha fallado La producción En cuanto ya Lo técnico Me falla mucho Y sí quisiera aprenderlo Yo más que nada La producción musical Me he dedicado más a A Producir La música O sea Por ejemplo No sé Que alguien tiene una rol Algo así No mira Arreglos Este Cambios Que se yo Ese tipo de preproducción Antes de la Consejero musical Ajá Tu coach musical Sí Y cosas así Ajá O sea Y he dado una que otra clase También A todo le hemos hecho Oye Tributos Sí Abuevo Este Te Te conocí en el En el tributo A los Beatles A los Beatles Ahí pues Creo que no tenía mucho tiempo Haber regresado No sé si fue la primera o la segunda vez Que regresé a Campeche Ajá Pero ahí pues como no Empecé a conocer más bandas Músicos Después Te topo cuando hago el concierto En la Casa de la Música Ajá Y veo que le mueves a las cámaras Y que andas en este rollo Te veo en la página esta Que te traían para todos lados Grabando Uniformado Como 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 es este pedo Que Pues Si o si Estás en el arte O sea Ponle que no más serás camarógrafo Así como Excelsa Solo soy la sirvienta Yo solo soy la sirvienta Pero estabas en algo Que te dejaba hacer Un poco de arte Ya sea Moviendo la cámara Ahorita tienes un proyecto Fundas este proyecto ¿Cómo es que por ahí andas wey? ¿Cómo crees que Que sucede eso? Mi formación Este Profesional es esa O sea La música es de la vida Es de mi vida Es como mi elección personal Y Las cámaras La producción La creación La reporteada La producción de TV Toda esa más Es por Por mi formación Este Académica Profesional ¿Qué estudiaste? Soy comunicólogo Ok Ciencias de enseñanza ¿Y esto lo escogiste para continuar? Porque te gustaba Sí yo lo escogí Yo lo escogí más que nada Porque La neta La neta Primero tus papás te dicen ¿Qué vas a estudiar? Y yo No sabía ¿Qué madre iba a estudiar? Porque O sea A mí me estaba interesando Fíjate Me estaba interesando Ser este Ingeniero Bioquímico ambiental Pero yo dije No sé ni madres De matemáticas Yo En la secundaria En vez de matemáticas Yo me agarraba Putazos con guantes Ahí El maestro llevaba guantes Y no se me agarraba Sí cierto También peleabas wey Ah bueno también Ajá También O sea Pero me refiero Que en la secundaria Yo no aprendí matemáticas Y dije no Eso no ¿Qué puede ser Que complemente Ya sea la música El arte? No pues la comunicación Y agarré esa carrera Y saliendo de la carrera Cabrón Hasta el Hasta el Hasta el Las artes Así está No Así está Es una vida Es una vida dura O sea Imagínate Y no solo Tener los putazos Este siempre En la cabeza Sino Tener el régimen Tener la disciplina Yo creo que Yo creo que Para ti es suficiente Se supone que era tu sueño Te vas a cagar Te vas a cagar de risa Si le sumas Todo eso Te consideras disciplinado Regimentista Si Yo si O sea No si La verdad si Porque te digo Tan me Tan me considero Regimenista Que Yo O sea Tu no me conociste Yo era una persona Que tenía un Tenía un sobrepeso Así Inimaginable Cuando peleaste con papá Yo la primera vez No 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 Yo era una persona Obesa 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 Con 180 kilos Bajaste la mitad Y luego ahorita Con 180 kilos Ok 180 kilos pesaba Entonces Una vez Si te conocí wey Cuando estabas en el tributo Estabas en ese peso No No Estaba como en 150 Bueno No Ok 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 Era a punto de no caminar Estaba hablando de mi No si Es que lo peor es que si caminaba Y era ágil Estabas chau A mis 19 años 18 Estaba en esas Rodillas nuevas Rodillas nuevas Y hasta que un día dije ¿Por qué? O sea Me puse a pensar ¿Qué beneficio? Y a lo mejor Voy a crear controversia Porque ya ves que la aceptación Y que ahora Sí claro Pero Pero la verdad No querías y punto wey Yo o sea Yo puedo decir Yo puedo digamos Criticar ese Ese tema Porque yo soy una Una persona que Que estuvo en esa situación Y yo puedo joder a los pelones No lo quise decir así Pero así Puedo chingar No dijiste gordo Y me tapé wey Así bueno ¿Cuál es tu pedo? Gordo Ajá Este Tú tienes los credenciales Para Te pueden decir gordo Lo que quieras Si me entiendes Pero a fin de cuentas Fuiste uno Y venciste eso Y no es O sea Yo 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 Personalmente Giancarlo Opino Humildemente Que O sea Yo te digo Me acostaba Y decía Que beneficio Tiene estar gordo No pues ninguno Verdad Y de repente Al otro día Me levanté Y digo Empecé mal Porque no comía Cosas así O sea Fui evolucionando Trastorno alimenticio Al final Algo así Porque Comer un chingo Es un trastorno Wey Y comer No comer también Wey O sea Y empecé a bajar Es importante El balance Ajá Exactamente Empecé a bajar Pero me lastimé O sea Me chingué El sistema digestivo Entonces Al grado de que Me hicieron una biopsia A ver si no tenía cáncer En el estómago Que loco Y este Y ya después Ahí me da mucho culo eso Wey Sí Ronnie James Dio se murió de eso Sí Y Digo un paréntesis Wey Clávate en tu idea Wey Este Hace poco fui a lo torrino Y toda la vida había querido Ir a un torrino Porque tiene años Que no he podido cantar Como lo hacía Wey Ajá Entonces este Me dijo mi vieja Pues vamos No sé qué Fuimos Este Me dijo que Pues vi el video Wey Me metieron un tubo Una cura vocal Estaba dormida Wey Desde años atrás O sea Aparte de la quemazón Y de la inflamación Una Estaba moviéndose Y la otra Así como A gran señal Wey Se quedó en 2G Wey Y la otra Ya anda en 5G Wey Y me saqué de pedo Wey Dije Wow que loco Y tiene solución Me dijo tal y tal y tal Sin embargo Ya llevo Pues desde enero Con tratamiento Ya canto Wey Cuando lo hice Dije a ver Like Stone Y me salió Y casi lloro Wey O sea Real Wey Fue así Un momento Chingón conmigo Pero hace 3 días Se me acabó el medicamento Ya me toca consultar Porque me dieron Mucho medicamento Wey Es el pedo Y siento hasta Hasta Algo que sigue ahí Estomacal O gástrico No lo sé Y si me da mucho culo Wey Porque sé que los cantantes Tienen un rollo con esto No sé No sé por qué Toco madera Pero No no creo No pero Si pienso en algo Que pueda ser quirúrgico Y puta que hueva Si 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 te da Que no me dio Es que no tienes idea Me mandaron 6 prazol Diferentes Y 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 Ya llevo Pues Desenero Tomando medicamento En Hace 3 días Ya se acabó Tengo que sacar consulta Y empecé a sentir un poquito Y dije No mames Si tengo meses Tomando medicamentos No estoy diciendo que el otorrino Hace mal su chama Ella Empieza Y Pues poco a poco irá diciéndome Cómo va Recuperé mi voz Que esa es así Fue la mamada Wey Pero este Me siento a la expectativa De Chingue Si este Un jodo De que puede pasar Yo sí como muy mal, o sea, me atraganto hasta que no puedo respirar, güey. O sea, muy cabrón, güey. Una pizza, ¡pum! Desapareció, güey. Sí, sí, sí. Está cabrón. Te entiendo, te entiendo. Entonces, creo que cuando logras resolver por qué lo hago... Olvídate que lo resuelvas. Que te hagas la pregunta, güey. Son 17 pasos adelante ya. Que te hagas la pregunta de... Es la aceptación. ¿Cuál es mi situación? ¿Por qué, güey? La aceptación. Es como un adicto, o sea, un adicto nunca va a aceptar que es adicto porque se lo digan. Se pone otro narrativo. Porque se lo digan, sino hasta que él se dé cuenta. Soy adicto, ¿no? Es lo mismo con el sobrepeso. ¿Por qué? Y ya, fue que... Bueno, pero te preguntaba de la disciplina y me dijiste, ¿tuviste que romperte tu madre y cuadrarte para...? Sí, yo no recurrí, o sea, yo no recurrí porque aparte no tengo la dana como para operarme, ni mucho menos. Entonces, yo recuerdo que me fui a México unos días y cuando regresé me corté el pelo porque yo tenía el pelo largo y ya se veía el cambio más, ¿no? Y la gente, cuando regresé, ya ves cómo es el campeche. Te operaste. Y en Carlos, ah, no, es que se operó, todos afirmados, se operó, ah, está bien. Ni modo que desmientas, ¿no? Si creen que tengo la lana para eso, adelante, ¿no? Son más de 100 varos, creo, güey. No, quién sabe, ni lo he cotizado, la neta, yo preferí romperme la madre. Y ahí fue que empecé con los deportes y eso y lo otro y la disciplina y llegué al punto en que mi día a día era levantarme a las 5 de la mañana, andar en bici en el malecón, hacer ejercicio, bajar al 20 de noviembre a hacer box, irme a mi casa en la misma bici, bañarme, irme a trabajar con mi mochila ya lista para el otro entrené, saliendo de trabajar a las 6 de la tarde, me iba a otra academia a entrenar este MMA. Y así era todo, hasta las 10 de la noche. Esa era mi disciplina. ¿Cuánto pesas ahorita, güey? Ahorita como... Si no es indiscreción. Como 114 kilos más o menos. Pero a mí es como un 85, ¿no? Como un 86, 87. Y cuando estuve en lo mejor, en lo mejor, estuve en 98, 97 kilos. 97 kilos ya. O sea, es increíble porque tú dices, ¿cómo crees que vas a adquirir rayas o algo así? Pues ya el abdomen ya se empezaba a marcar. ¿Quién sabe cómo, no? Porque pues ¿dónde es? Es chamba, güey. Chamba. Es chamba dura, es chamba dura. Y así es con todo, o sea, no solo con... Ok, ahí es en el parte de tu vida donde mides tu disciplina, güey. Donde ves posible que lo que quieras lo puedes hacer. Exactamente. Actualmente, ¿crees que lo estás llevando a cabo con otra cosa? Digo ya, check. Pues ahorita siento que estoy como en un momento más descansado, digamos. Porque también, o sea, tuvimos nuestro hijo. Estamos como que estoy en un momento más familiar, ya sabes. No estoy en un momento tan... Puta, pero ahí hay la disciplina locochona, güey. Tan intenso que no dejo el ejercicio, que no dejo... O sea, no dejo nada, pero ya no lo hago tan intenso como debería. Que sí, que esa es una de mis frustraciones. Quisiera tener ese estilo de vida todavía, pero pues no lo puedes tener. O sea, tienes que asimilarlo. Pero, en cierta forma, quisiera tener por lo menos la mitad del tiempo para hacer eso. Porque ya no es por mí, sino ahora ya dices, quiero estar cabrón para mi hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, no quiero tener sobrepeso porque no voy a poder jugar con él. O sea, quiero estar siempre dos años, va a cumplir. Ya en este mes. Ya veo dos años. ¿Cómo se llama? Ilán. 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 Y te digo, quiero... Ahora ya no es porque... Antes mi mentalidad era... Saludos a Ilán del futuro que está viendo este podcast. Lo vas a ver. Lo vas a ver, Pico. ¡Qué loco! Sí, sí, sí. Yo le guardo todos los videos. Y te digo, este... ¿Qué te está diciendo? De la disciplina de tener familia, güey. Es que muchas veces... Es un ejemplo, a lo mejor, muy petejo que se me viene a la mente. Pero dicen que las amas de casa no hacen nada. Que te preguntan, ¿y en qué trabajas? Oye, me de casa. No, pero no trabajas. O sea, güey. O sea, es una locura. Es un empleo. Yo soy una persona que no tiene mucho que nos juntamos. Mi chica y yo. Y convivimos familiarmente con sus chavillas. Todo. Es un tema familiar. Pero yo era soltero y solo. Mis hijos, mis hijas viven en otra ciudad. En realidad, no tengo un tema familiar arraigado. Toda mi familia está repartida. Mi abuela y mi tía viven acá. No tengo esta rutina familiar, güey. Pero la he vivido. Sé que es una locura, güey. Es una locura tener una familia. Sí. Es una locura porque... Son diferentes personas queriendo hacer lo mismo, güey. Sí, sí, sí. Y antes lo ves, o sea, te digo, antes lo veías así como... Bueno, yo lo veía como cuando no tenía a mi hijo ni nada. Yo decía, lo veías así como que la disciplina y tengo que ser... O sea, yo lo veía más como que tengo que ser un perro. Ya sabes, un perro así como prepararte como un perro para la vida. Y en el buen sentido, o sea, un perro se mantiene en movimiento. Un perro está siempre sereno, pero cuando tiene que estar en guardia, o sea, ataca. Cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, como una filosofía más animalosa, digamos. Sí. Y esa era mi... Primitiva, instintiva. Yo no pensaba tanto en pelear profesional o cosas así, sino siempre estar listo para la vida. Y mi idea era, si no peleo profesional o qué sé yo, por lo menos sé que puedo con alguien así... Ya sabes, o sea, con alguien así... O sea, sé que puedo con problemas, ¿sí? Sé que puedo afrontar la vida. O sea, como un pensamiento más de filosofía samurai. Hacer algo que te construya. Que te deje una herramienta, que te dé, que te beneficie, que te sume. Que te trascienda tu vida, o sea, que te dé las herramientas para vivir una vida plena. O sea, una vida... El otro día estaba viendo un video de un güey que pregunta a la gente así que... ¿Cuántos años tienes que se ven así, cabrones? Entonces, un señor, tengo 62, y está mamado. O sea, dices, pero así entero el señor. ¿Y qué hace usted para mantenerse así? No como diario. Y empezó a decir unas cosas tan extrañas que tal vez no entendemos. Pero ahí ya empiezas a... Ah, está hablando de ayuno intermitente. Está hablando de esto y de esto. No come azúcar, no sé qué, no sé qué. Y dices, eso ya es una disciplina, pero que yo me quedo pendejo, ¿ya sabes? O sea, eso es ya... Pero eso es lo que tienes que hacer de tu vida para poder vivir. O sea, para poder vivir bien y no ser una carga, ¿ya sabes? Para alguien en el futuro, qué sé yo. Por ejemplo, para tu hijo. O sea, tu hijo va a decir... O sea, ¿por qué quisieras que tu hijo se haga cargo de ti, ya sabes? Al contrario. O sea, siempre estar entero y hasta que te lleve la chingada. Pero que siempre te recuerden así bien que te pudiste levantar, parar, correr. Y nunca estuviste en una cama, ¿ya sabes? Porque eso incluso es hasta... Es triste, ¿no? O sea, ver así tu familia, así como que... Ah, tengo un familiar en cama, qué sé yo. No te da paz. Sí. Digo, hay cosas que pueden... Que puedes minimizar los riesgos. Ajá. Pero a ver situaciones que tengas que vivir y... Y a dar... Digo, siempre soy muy extremista y no sé si todos los hombres somos así de que... Puta, el día que me persiga un grizzly aquí en el malecón. O sea, siempre estás pensando mamás así. Es como cuando te dicen, ¿qué está tu vieja? ¿En qué estabas pensando este cabrón? Si llegara un ovni y resulta que es Jesús, güey. Imagínate que se veía una estrella de mar aquí en la frente y de repente llega un jabalí drogado. A lo que voy es que en algún momento a lo mejor tengas cinco personas en cama, güey. Sí. Y tú no tengas trabajo. Sí, sí, sí. Y tienes que rifarte, güey. Las adversidades más, cabrón. Y tienes que rifarte, o sea, la vida no te pregunta si estás de acuerdo con lo que va a ser, güey. A la vida le vale madres. Te toca, papi. Dale. ¿Qué vas a hacer? ¿Te caes o...? Y ajá, y nos ha pasado, y te ha pasado. Yo creo que a todos, ¿no? Pero sí hay que mantener... Creo que eso hasta forja... La disciplina forja tu mentalidad igual. De eso se trata. Para saber afrontar no solo físicamente los problemas, sino mentalmente, ¿no? Oye, pronto, muy pronto voy a grabar con tu chica, con tu esposa, con tu señora. Dame un previo a este tema de vainilla. Yo les conocí cuando me preguntaron en una entrevista, en un concierto. Creo que es el único de los pocos que he dado de mis canciones, güey. No es que sea egoísta, es que no quiero andar por la vida tocándolas a huevo, güey. O sea, es... Si quieren, ahorita les canto una, pero no... No sucede, entonces no las toco, güey. Entonces, los pocos conciertos que di, cuando me preguntaron, dije... ¡Qué chingón! Mi primera entrevista, güey. Mi primera, chavo. Y estuvo chido el proyecto. Ya pasaron años de eso, güey. ¿Cómo se les ocurre o qué pecs? Bueno, del tema yo creo que te va a hablar, Diana, pero yo te voy a dar un preámbulo. Bueno, antes era una revista digital que se llamaba Vainilla Magazine, que le costó primero a Diana años levantar. Es el sueño, o sea, es el sueño de ella y es lo que hablábamos, ¿no? Es su bebé, o sea, es su proyecto, es a lo que le dedica su tiempo. Y la revista, lo que quería reflejar desde el principio era eso. Que la revista le diera lugar a los artistas emergentes, a los artistas independientes y en sí, como eslogan lo teníamos, a la gente que se desvela trabajando. Ok, ¿esto eras tú un apoyo moral o trabajabas? Yo no inicié el proyecto. Ella lo inició, pero primero, ya sabes, Los Pininos era revista digital con notas, no sé qué. Ya cuando decidimos, bueno, cuando decidió Diana hacerlo ya multimedia, ya abarcar la creación de contenido, ya fue que entré yo. Ella ya era la cabeza y yo era la producción, la directora general y director de producción, digamos, ¿no? Ok. Y ahí es ya cuando empezamos a hacer las entrevistas, a grabar y a crear esa identidad ahora sí de la revista que en su principio era rosa y azul. Y después fue una plática que tuvimos porque pues no podía ser, no estaba siendo inclusiva la página irónicamente porque era más para mujeres, digamos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo opino que hagamos blanco y negro. Bueno, y la revista empezó a jalar, empezó a jalar porque nos veían en todos lados como un medio de comunicación al grado de que ya nos reconocían con gafete y todo, ya pasábamos a todos lados, ¿no? Entrevistamos a un chingo de gente que dices, ¿cómo fue que los logramos? A los Viajefest, a Lalo de Villar de la Ruta de la Garnacha, a los Liquids, a Siddhartha, a varias personas, ¿no? Entonces aquí yo le entré como pues en la onda de ya la producción, la reporteada, la entrevista y todo eso, ¿no? Y ya Diana se dedicó a todo lo general, a toda la... La mente maestla. La mente maestla y a editar. Entonces ahí fue que empezó la revista y pues tuvimos varias experiencias chingonas, varias no tanto, pero como todo, ¿no? Como todo proyecto, por ejemplo, con el podcast, tú sabes que te puedes topar con todo. Entonces la revista jaló bastante hasta llegar a los 30 mil seguidores o casi 30 mil si no recuerdo mal y se posicionó bastante bien, que al grado pues que ya la gente nos buscaba. El problema aquí fue que... Es un resumen, ¿no? La revista pues tardó muchos años y nosotros pues lo hacíamos con gusto, pero pues... ¿Y luego? Sí. O sea, estábamos invirtiendo en ir... Tiempo, esfuerzo, energía. Y la revista no solo abarcó a artistas, sino ya empezamos a hacer cápsulas de todo tipo, de un chingo de temas, de gastronómicas, y ahí fue que empezamos a generar un poco de dinero, pero solo por creación de contenido bajo publicidad, no tanto porque los artistas nos pagaran a nosotros, porque tampoco cobrábamos eso. Pero dijimos, ya estamos posicionados, ya invertimos un chingo en ir a entrevistar, en llevar equipo, en todo. Ya le dimos su lugar a la gente que lo necesitaba porque también pues ellos carecían del apoyo, y que nadie los escuchaba, y listo ya. O sea, no nos debemos nada, estamos bien, ahora sí queremos ganar lana, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un negocio familiar, si quieres llamarlo así, un negocio familiar, y un negocio propio que tiene derecho a generar, ¿no? Y que tiene derecho a que lo explotemos al máximo, y ya fue lo que nos orilló a crear, a migrar la revista, o no migrar, sino a darle el giro, y digamos, desaparecer esa área de la revista, y se convirtió ya más en una página de, digamos, consultoría, de marketing. Un servicio. Un servicio completamente que... Más que una plataforma. Exactamente, ya no es una revista, ya no es un medio de comunicación, ya no es una revista. Sí, el nombre cambió además. Cambió el nombre, cambiaron los colores, cambió la institucionalidad, cambió todo. Entonces aquí ya, ya, su nombre lo dice, ¿no? Ya es más institucional. Se llama ahora Vainilla Lab, ya no es Vainilla Magazine, ahora es Vainilla Lab. ¿Por qué? Porque también en principio dijimos donde se cocine todos los proyectos, ¿no? Ese es el tema medular. Y pues con el conocimiento que hemos adquirido, desde que Diana quiso hacer el cambio y migrar a este tipo de servicio, se puso a tomar cursos adiplomados en un corto lapso de tiempo que se convirtió, pues, yo puedo decir que en una experta. Porque lo único que le daba miedo era salir a cuadro. Eso ya lo vencimos y ahorita, pues, ya llevamos meses, llevamos meses literal y ya están llegando clientes. Entonces dices, algo estamos haciendo, ya lo logramos, lo estamos logrando. Estás haciendo lo que tenías que hacer. No, y ya no, ya no estamos, o sea, antes era, como dices tú, como lo decíamos acá atrás, yo tenía que buscar a la banda para poder... ¿Sabes qué es lo cabrón, güey? Y esto, no recuerdo quién me lo dijo, creo que fue Mauricio Anguas. Mauricio, Mauricio y Alejandro Páez, son dos amigos. Lo dije en el podcast pasado con Brian, un boxeador, chavito. Este, son dos personas que desde que empecé Radio Brujo han sido socios de la página. No me han dejado, güey. Mauricio. Y yo no los he dejado, ni Mauricio, ni Alex. Alex es uno de mis mejores amigos y Mauricio, pues, fue cuate americano. Este, no de mi generación, pero amigo americano. Y él fue el que dijo, es que no nos enseñan a cobrar, güey. Sí. Y es algo muy real, que a veces a uno le da... Oye, ¿cuánto cuestan las fotos? Ah, pues, son 500 baros, son 200 pesos. Oye. Y así hasta creas desconfianza. Güey, son 50 mil baros, güey. Chinga su madre. Bye, güey. Si custas. Sí. Si me estás hablando es porque o crees que te voy a cobrar barato o porque te gusta mi chamba. Ajá. Te cuesta tanto. Jalas o te cepillas. Sorry. Bye. Next, como dijo New York, güey. Exactamente. Y sabes que, o sea, y estás seguro de tu calidad. O sea, por ejemplo, cuando todavía era Vainilla Magazine, la banda, o sea, digo, me atrevo. Chingo de gente, te hablaba y te hablaba y te hablaba. Cuando empezaste a decir... Los compas, los compas. Es tanto. Déjame hablarte, güey. No, déjame eso. O sea, en cuanto a calidad, me refiero. Decías, este, la banda de videógrafos, los creadores, los conocidos, los que graban ya eventos y todo. Llegaban y me decían, oye, ¿qué cámara usas o qué? Que están chicas. Esta es la T5. No mames. O sea, no puedo, o sea... Pues es que es T5, güey. No más hay que saber usarla, güey. Exactamente, ajá. Y me decían, oye, pero... Con eso, güey. Y están sus madres así, pesadotas. No mames. Yo fui un... El año pasado, güey, falleció mi jefe y estuve en Saltillo porque estuvo ahí un rato, güey, en el hospi. Y tuve chance de ir a un partido porque, pues, estaba en Saltillo y mi tío es entrenador de ahí, de los dinos. Me mamá, fui a observar, a aprender y a tomar fotos porque también tenían que seguir trabajando, güey. Aprender a usar la cámara. Me dejaron meterme al campo y tomé ni siquiera con esa, güey, con otra, güey. Este, no mames, güey, los equipos que tenían los camarógrafos, güey. O sea, no mames, güey. No mames. Era un lente, güey, más grande que mi brazo, güey. Blanco, enorme. Sí, sí, telefotos brutales. Porque yo veía lo que él estaba viendo y decía, ¿qué pedo, cabrón? Entonces, sí, 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 sí. O sea, entiendo que no es la cámara, es el conductor. Y es lo que te hace darte tu taco de, ¿sabes qué? Pero cuando tengas otra más chida, güey, la vas a súper romper, güey. Ajá. Sí, porque te acostumbraste a lo que consideran rudimentario tal vez, pero es que es... No, ya cuando te llega una mejor herramienta, una mejor Apple, es, güey, avanzas más rápido. Sí. Porque ya te rompiste la madre con la GoPro. Ahorita que tengo la GoPro, ya es... Sí, y lo vimos, por ejemplo, tenemos la T5 y de repente dijimos, no, ya necesitamos otra cámara. Compramos la Sony, la ZB1, la Blogger. Sí. Y esa cosa, o sea, la agarras así y te crea unas imágenes cabrosísimas. Y parece que, de hecho, el otro día, hace una semana estábamos grabando unos clientes, unas clientes, unas clientas, perdón. Y este, y me dice... No, de hecho, clientes es inclusivo. Ah, bueno, sí, perdón. Es como cabrones, güey. Eran dos mujeres, no había hombres, entonces clientas. Ya ni sé. Sí, a huevo, es que... Ajá. Pero bueno, la idea está. Y estaba grabando, pero pues yo estaba haciendo unas tomas con una mano, porque esa cama es una handycam, para eso, para eso es. Y me dijo, Diana, oye, pero es que no te metiste. Te va a quedar mal, güey. Y le digo, no, es que yo me metí así porque hay un espejo enfrente y bla, 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 cosas así, ¿no? Y ya le enseñé las imágenes y dice, ah, no, sí, es cierto, o sea, parece que está... Pero es que la herramienta que ayuda... Parecía que le estabas cagando. Parecía que le estabas cagando, pero la herramienta es la que te ayuda, o sea, porque ya tienes práctica en otras. Sí, está cabrón, está cabrón cuando cambias de... Estás pariendo con una guitarra, como dices, con las cuerdas altas, de repente te dan algo suavecito y es, güey, toco más rápido yo, qué pedo. Sí, cuando me compró mi primer bajo, mi papá, un Washburn. Sí, no me voy a ver. ¡Tah, manches! Dije, ¿qué es esto? No, no, no. Y me encerré, igual. Me deprimí todos los días a darle. Oye, carnal, este, pues qué chingón que habíamos platicado, ojalá que pronto regreses a otra... Cuando me invite usted. A otra platicona, güey, para que hablemos de chingo de cosas más. Este, yo agradezco a toda la gente que vio hasta el final, agradezco tu tiempo, güey. A ti, gracias. Qué chingón que están haciendo un proyecto familiar, que están haciendo un proyecto que no se me hace, digo, desde mi punto personal, güey, no se me hace genérico, no se me hace hueco, güey, no se me hace vacío. Este, tiene, tiene alma, se ve que tiene alma, y ya hay muchas cosas sin alma, el 95% de las cosas se crean, o el 99.8%, güey, de las cosas que se crean, no tienen alma. Pero bueno, algo más que quieras decir a la banda, algo que se te vaya. Pues nada, ahora sí que como sigan sus sueños, sonará muy trillado, pero pues con base en lo que les acabamos de decir, las historias que les acabamos de contar, no queda más que sigan sus sueños. Y en ocasiones no hagan caso a lo que dice el de al lado, porque a lo mejor el de al lado lo que quiere es llevarte a otro lado que le conviene, ¿no? Entonces crean en ustedes, cobren bien si se van a dedicar al arte, o a lo que ustedes quieran, pero siempre dense su valor. Eso ya, siempre lo digo, ¿no? Pero es que es, es, es inevitable no decirlo, ¿no? Eh, cobren bien, prepárense bien, sean disciplinados y van a ver que van a estar en la cima. Cuídense, acuérdense, para llegar del punto A al punto B, hay que mover el culo. Bye. Chau.